Hola, muy bien, pero está variable el tiempo. Hoy con viento norte, alta presión atmosférica y bastante nublado, la temperatura máxima puede llegar allí, cerquita a los 23 grados. Pero ya queremos saber el sábado y el domingo. Lo que es el sábado sigue gris, confirmado el pronóstico de ayer. Muy gris o incluso por algún momentito algo de inestabilidad. Pero lo que es seguro es que va a haber mucha nubosidad y las temperaturas no van a experimentar mucho cambio. 14 la mínima, bueno, bastante más alta a la comparada que tuvimos hoy. Mañana la máxima, 24, todo nublado, nublado. Y vemos el domingo, al fin aparece un poquito de sol. Ahí tendremos el cielo solo parcialmente nublado, como que la mitad del cielo de ratos. Mínima 15, máxima 23, lunes parcialmente nublado. La próxima semana se viene mucha inestabilidad. La información es gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.